Hoy a tus pies Ponemos nuestra vida Hoy a tus pies Glorioso San José Escucha nuestra oración Y por tu intercesión Obtendremos la paz del corazón En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret Glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud Fuiste digno custodio de la luz Celebremos con alegría La solemnidad de San José El siervo prudente y fiel A quien el Señor puso al frente de su familia San José, padre y custodio De la Sagrada Familia de Nazaret Patrono de la Iglesia Universal Patrono de numerosas congregaciones religiosas E institutos de la Iglesia Y un gran protector e intercesor Uno de los santos más grandes De todo el Antiguo y el Nuevo Testamento Aquel que supo Escuchar a Dios Y servirle de corazón Por eso hoy Celebramos con toda alegría y solemnidad Esta gran fiesta de la Iglesia Y nos encomendamos a su intercesión A todos nuestros televidentes A todos nuestros hermanos Que nos ven en las redes sociales Escríbanos sus intenciones Piensen en ellas Para ofrecer esta Eucaristía Por ellas especialmente En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de Jesucristo Quien vivió en el hogar de Nazaret Junto a María y a San José Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Antes de acercarnos al altar de Dios A celebrar esta fiesta Preparemos nuestro corazón Para escuchar su palabra Y recibirlo en la Sagrada Eucaristía Por eso pidamos perdón De corazón a Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia Derrama tu gloria Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cantemos la gloria De Dios Por aquel siervo Y prudente José Que fue elegido Por él Como custodio De la Sagrada Familia Gloria en las alturas Y en la tierra Y en la tierra paz A las almas puras De buena voluntad Hoy te bendecimos Señor te adoramos Por tu inmensa gloria Mil gracias te damos Al Rey de los cielos Señor poderoso Y a su único hijo Cordero glorioso Gloria en las alturas Y en la tierra paz A las almas puras De buena voluntad Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Y escucha Las súplicas Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Piedad De nosotros Gloria en las alturas En la tierra paz Te alaban Te alaban Te bendicen Señor de la historia Gloria en las alturas Y en la tierra paz A las almas puras A las almas puras De buena voluntad Gloria en las alturas Y en la tierra paz A las almas puras A las almas puras De buena voluntad Oremos Dios todopoderoso Que quisiste poner Bajo la protección Bajo la protección de San José El nacimiento y la infancia De nuestro Redentor Concédele a tu iglesia Proseguir y llevar a término Bajo su patrocinio La obra de la redención La obra de la redención humana Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Amén Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días El Señor le habló al profeta Natán Y le dijo Ve Y dile a mi siervo David Que el Señor le manda a decir esto Cuando tus días se hayan cumplido Y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu hijo Sangre de tu sangre Y consolidaré tu reino Él me construirá una casa Y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino Permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Su descendencia perdurará eternamente Su descendencia perdurará eternamente Proclamaré sin cesar Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad más firme que los cielos Su descendencia perdurará eternamente Un juramento hice a David mi servidor Una alianza pacté con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Su descendencia perdurará eternamente Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege y que me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento que le hice Su descendencia perdurará eternamente Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos La promesa que Dios hizo a Abraham Y a sus descendientes De que ellos heredarían el mundo No dependía de la observancia de la ley Sino de la justificación obtenida Mediante la fe En esta forma Por medio de la fe que es gratuita Queda asegurada la promesa Para todos sus descendientes No solo para aquellos que cumplen la ley Sino también para todos los que tienen la fe de Abraham Entonces Él es el padre de todos nosotros Como dice la escritura Te he constituido padre de todos los pueblos Así pues Abraham es nuestro padre Delante de aquel Dios en quien creyó Y que da la vida a los muertos Y llama a la existencia A las cosas que todavía no existen Él Esperando contra toda esperanza Creyó Que habría de ser padre de muchos pueblos Conforme a lo que Dios le había prometido Así de numerosa será tu descendencia Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor José Que dicha para ti el ser Padre adoptivo de Jesús Y junto con María Ser ejemplo de familia José Enseñanos tú también A trabajar y hacer el bien Y haz de nuestra iglesia Otro hogar de Nazaret El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José su esposo Que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José Hijo de David No dudes en recibir en tu casa A María tu esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Cuando José despertó de aquel sueño Hizo lo que le había mandado El ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues aquí mis queridos hermanos En el Señor Tenemos a José Descendiente de David Y aquí es el primer punto Que yo quiero reflexionar El Evangelio de Mateo Nos presenta La genealogía de Jesús Es decir Sus antepasados Que conectan desde Abraham Pasan por el rey David Y terminan En Jacob El padre de José ¿Por qué es tan importante Que José perteneciera A la familia de David? Porque de David Y de su familia Era donde Dios había prometido Que sacaría un vástago Y de donde vendría El Salvador del mundo Es la primera señal Que identifica a Jesús Con la realización de la promesa Y por qué Si José no era el padre biológico Porque según La cultura De ese tiempo Como ahora El padre que adopta A un hijo A pesar de que no sea Su hijo biológico Le adopta Con todos los derechos Incluyendo el apellido Y la ascendencia Es decir Ya al integrar el niño A la familia Hereda Prácticamente el apellido Y la condición De esa familia Que en el caso de José Es una familia real Por lo tanto Lo primero que tenemos Que decir de San José Para tumbar un poquito Esa imagen Que se presenta Como un hombre Pobre Sencillo Por allá Perdido Es que José Viene de la nobleza José viene De una familia real José viene De la casa de David Eso es lo primero Por supuesto Que la humildad De San José No le hace Hacer uso De Las prerrogativas Y del trono Y de todas esas cosas Que por derecho Le correspondía Al venir de ese linaje Porque un hombre Bastante humilde Que vivía en Nazaret Lo segundo Que tenemos que decir Es que José Se convierte En el gran patriarca Del Nuevo Testamento Ya la segunda lectura Nos ha hablado Del patriarcado De Abraham Como padre De los creyentes Pero José Al adoptar A Jesús Y al adoptar A ese salvador Del mundo Que venía A salvar A su pueblo De sus pecados Se convierte También a la vez En padre No solo de Cristo Cabeza de la iglesia Sino de toda la iglesia Por lo tanto Para nosotros Los católicos San José Es como el nuevo Abraham El nuevo patriarca Del nuevo testamento Porque es el padre La fe Porque San José Creyó en Dios Tal cual como Abraham Él estaba decidiendo Rechazar a María En secreto Como nos dice El evangelio de hoy Sin embargo Cuando Dios Le anuncia El misterio Cuando Dios Se lo revela Completamente a José José cree totalmente Sin poner nada en duda Y asume su labor De padre Y de esposo Y lo hace De forma ejemplar Lo tercero Que debemos decir De José Es que En la Biblia Es mencionado Como un hombre justo Y esta es una palabra Muy grande Justo era aquel Que era cumplidor Perfecto De la ley de Dios Por lo tanto Un hombre Cargado De profunda santidad No era un hombre Cualquiera Era un hombre Temeroso de Dios Y perfecto Cumplidor de la ley Y de los preceptos De Dios Cosa que hace También grande A José No lo hace Grande solamente La idea de ser El padre Y custodio De Jesús Sino que lo hace Grande El ser justo Como lo denomina El evangelio Un hombre Justo Intachable Puro E íntegro En la presencia De Dios Y otra cosa Que debemos destacar Del gran José Es su silencio No sale hablando En ningún momento De la escritura Sale obedeciendo Y calladamente Cumpliendo su papel Él nos invita A pensar En la importancia Del silencio En un mundo De ruidos De palabras De discursos Donde se intenta Convencer a la gente E imponer ideas Él destaca El silencio Porque en el silencio También se manifiesta La grandeza De Dios San José No necesita Hablar mucho Para expresar Lo que Dios Ha hecho Con él Y a través De él Su silencio Habla Hablo en aquel momento Y nos habla Esta sociedad También Es necesario El silencio También Interior Y exterior Para poder Servir De encuentro Con Dios Y de enlace Con él Es en el silencio Que José Descubre Los misterios De Dios Cuanto necesitamos Muchas veces Pues Guardar silencio Como San José Y lo último Que quisiera destacar De este gran santo De este gran hombre Es Que es el gran modelo De padre Y de esposo Porque la misión Que él recibió Y esa tarea La hizo De manera ejemplar No era un padre Cualquiera Cuando Dios Le dice Lleva al niño Egipto Él se va a Egipto Y asume las consecuencias De esa huida Momentánea De que allá en Egipto No se hablara Su lengua De que en Egipto No se practicara Su religión Y que tuviese Que criar a su hijo En una cultura Adversa De que cuando Dios le dice A José Regresa José Regresa Que cuando el niño Se perdió Cuando tenía 12 años Aparece junto a María Preocupado Durante 3 días Buscando al niño Y que le escucha Decir a Jesús ¿Por qué me buscaban? No sabían Que vine a encargarme De los asuntos De mi padre Por lo tanto José Conocía Quien era su hijo Desde siempre Ya el ángel Se lo había anunciado Y ya él Lo había comprobado Cuando el niño Cumplió 12 años ¿Quién conoce Mejor a Jesús En toda la historia De la salvación? María en primer lugar Que es su madre Que lo llevó En su vientre Y lo educó Y lo ayudó A crecer Pero también San José Muchas veces Tenemos mucha devoción A muchos santos De la iglesia Y eso no está mal Pero a quien Deberíamos tener De verdad Una gran devoción Y un gran cariño Es a San José Que fue el que mejor Conoció a Jesús Y que también Nos puede enseñar Y ayudar A conocer mejor A su hijo Y los grandes santos De la iglesia Nos han enseñado A tener una gran devoción A San José Porque dice Si Jesús no le niega Nada a su madre Pues tampoco Le negará nada A su padre Que tanto amó En la tierra Tanto veneró Y tanto respetó Porque José Para él Era su gran ejemplo Su gran modelo A seguir Aquel hombre Que para Jesús En la tierra Era su padre amado A quien le obedecía En todo Imagínense Que lugar No tendrá San José En el cielo Lugar especialísimo Y por eso Eso es el custodio De la iglesia Porque así como Cuidó a Cristo Que es nuestra cabeza Hoy cuida también De su iglesia Y por eso también Es protector Ante la buena muerte Porque Ha sido el hombre Que ha tenido La muerte más dulce Y más santa Al lado de Jesús y María Imagínense usted Y hoy celebrar a San José Es querer vivir como él Cerquita de Jesús Y de María Y buscando Hacer la voluntad De Dios Porque Eso fue la vida De José Simplemente Vivir Todas sus días Cumpliendo Y viviendo La voluntad De Dios Qué grande Este hombre Y qué grande Porque a nosotros Hoy nos dice También José Que para ser santos Para ser justos En presencia De Dios Es necesario Estar muy cerca De Cristo Esa cercanía Con Jesús Para José Tuvo que haber sido Algo muy grande Sentirse elegido Y predilecto Entre todos los hombres De la tierra Para esa tarea Lo convierten también Podríamos decir En un bendito Entre todos los hombres Un dichoso Un bienaventurado Porque la misión Que él tuvo No la tuvo nadie más La misión de San José En la historia De la salvación Ha sido única Custodiar a Jesús Y a María Preservar La Sagrada Familia De todos los peligros Lo convierte En un gran guerrero De Dios Un gran defensor De Dios Un hombre abierto Al misterio El Papa Francisco En varias oportunidades Ha profesado Su gran devoción A San José Y él decía En una de sus Alocuciones Que él tiene En su En su escritorio Donde suele escribir Y todas esas cosas Un San José dormido Y que todas Las peticiones Que él tiene Me imagino Que va a tener Muchas Se las coloca Debajo de la cabeza De San José Y le dice Mientras sueñas En Dios Ayúdame con Estas peticiones Y me dice Y no ha habido Una que no me resuelva Y he notado En el escritorio Donde recibe A los presidentes Y a los embajadores Y todas esas cosas El Papa Entre las pocas Cosas que tiene En el escritorio Tiene una imagen De San José O sea que El Santo Padre Nos da Ejemplo De devoción A este gran Santo de la iglesia Al custodio De Jesús Tengamos mucha Devoción A San José Y aprendamos Mucho de él Pero vivamos Siempre muy cercanos A él Sus acciones En favor De Dios Y en favor De nosotros Llegan muy lejos En estos días Veía un documental Sobre Tierra Santa Y me llamó Mucho la atención De unas religiosas Que viven en Belén Precisamente Donde nació Jesús Y estas religiosas Atienden a niños Que han sido Abandonados Por sus padres ¿No? Y niños Que vienen De familias cristianas Pero también De familias musulmanas Y judías Y en esa casa Hogar de niños Ella dice Nosotras le damos Amor a esos niños Porque vemos En ellos A Dios Y vemos El amor de Dios Reflejado en ellos Y pues nosotros Les damos el amor Que no les dieron Sus padres Al abandonarlos ¿No? Entonces ellas decían Cuando nosotros Nos estamos quedando Ya sin nada Cuando ya estamos A punto de no saber Qué hacer Acudimos a San José Y contó un testimonio Un día Para la cena En plena situación De pandemia Recorrimos todas Las panaderías De Belén Y no había pan Para nuestros niños Y nos fuimos A la capilla A pedirle a San José Que nos socorriera Algo de cena Para darles De comer A los niños Y dice que Tocó a la puerta Un hombre A las diez y media De la noche Dice Sí, dígame Buenas noches Bueno Vengo aquí A traerles El pan Para los niños Y trajo Varios sacos De pan ¿Verdad? Y entonces Dice Mire, ¿cuánto es Cuánto es El costo De los panes? Este Nada Es una donación Dice Déjeme llamar A la madre superior Para que venga Personalmente A dar las gracias La hermana Entró Y salió Y no vio Más nunca A ese hombre Viejo De barba Que le había dejado Los panes Para que los niños Cenaran Y la monjita Decía Estoy segura Que era San José Que vino Y le trajo El pan A nuestros niños Y he escuchado Muchos testimonios De ese tipo ¿No? Y yo mismo Tengo uno Cuando a mí Me entregaron Mi actual parroquia Estaba en situaciones Muy terribles El templo Estaba cayéndose Las filtraciones Eran tremendas Y ese templo Lo elevaron A catedral Y yo le dije A San José Si tú me haces El milagro De ayudar A restaurar Este templo Con un dinero Que no tengo Yo te colocaré En el altar mayor Junto a la patrona A la Virgen del Rosario Empecé a enviar Muchas cartas Y muchas cartas Para ayudar A buscar Recursos Para arreglar La iglesia Apareció Un alma generosa Y dijo Padre Yo me encargo De toda la obra Y algo que parecía Imposible Y muy costoso De repente Empezaron a llegar Obreros Empezaron a llegar Andamios Se arregló El templo Por dentro Y por fuera Y nosotros No pusimos Ni un centavo Luego si Tuvimos que hacer Completar Las decoraciones Interiores Y otras cosas Pero la obra grande Vino por San José Y ahí está En el altar mayor Junto a la Virgen Porque él me cumplió Y yo cumplí Mi promesa San José Responde Y responde Efectivamente Porque es muy amado Por Dios Y tiene un lugar Grande en el cielo Hay que decir Que crezca Nuestra devoción A San José Nuestro cariño A él Porque él es Un gran intercesor Y siempre está Cercano a nosotros Que San José Hoy bendiga A todos los que Llevamos su nombre A toda la cristiandad Y a todos aquellos Que se encomienden A su intercesión Que así sea Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre Por la intercesión De San José A quien puso al frente Del hogar de su hijo En Nazaret Por la iglesia A vivir en la oscuridad Y a la luz de la fe Que contemplamos El ejemplo luminoso De San José Cuya vida estuvo Escondida con Cristo En Dios Roguemos al Señor Escucha nuestra súplica Señor Que hoy te encomienda San José Protector e intercesor De la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Concédenos Señor Celebrar esta Eucaristía Con el mismo amor Y pureza De corazón Con que se entregó San José A servir a tu hijo Unigénito Nacido de la Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la solemnidad De San José El hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El fiel Y prudente Servidor A quien constituiste Jefe De tu familia Para que Haciendo las veces De Padre Cuidara Tu Hijo Unigénito Concebido Por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo, Santo, Santo Es el Señor Padre misericordioso te pedimos humildemente Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Señor de tus hijos, aquellos que están participando desde sus hogares en esta Eucaristía o desde cualquier lugar del mundo Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios, vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógonos, Juan y Pablo, Cosme y Damián Y la de todos los santos por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda Haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor El cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos Dando gracias te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor En su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala Como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe Y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda Se ha llevado a tu presencia hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate también Señor de tus hijos Pensemos en nuestros familiares y amigos difuntos Que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo Concedeles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros pecadores, siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Conforme a tu bondad Acéctanos en tu compañía Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro Dirijámonos al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Cristo el Señor Sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Nos damos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que estés en mi casa Pero una palabra tuya va a estar acaracenada Señor Ya que no puedo recibirte sacramentalmente Te ruego que vengas a esta hora espiritualmente a mi corazón Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús Mi Señor y Redentor Confío firmemente que estás aquí Que me ves y que me oyes Te adoro Señor con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y la gracia para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen e intercedan por mí Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme Como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Oremos Concédenos Dios Todopoderoso A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de tu Hijo Vivir siempre como miembros tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a dar una bendición especial En esta fiesta de San José El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Dios nuestro Padre Que nos ha congregado Para celebrar hoy la fiesta de San José Nos conceda la bendición La protección Y nos confirme con su paz Amén Cristo el Señor Que ha manifestado en San José La fuerza renovadora del misterio pascual Les haga a ustedes testigos auténticos De su Evangelio Amén El Espíritu Santo Que inspiró a San José Y en él nos ha ofrecido Un ejemplo de caridad evangélica Les conceda la gracia De acrecentar en la iglesia La verdadera comunión de fe Y de amor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Saludemos A la esposa buena de José Nuestra Madre Santísima María María Llena eres de gracia María La bendita entre todas María Bendito es tu Hijo María Madre de mi Señor Dichosa Dichosa Ya que tú has creído Lo dicho De la boca de Dios Por eso Por eso En todas las edades María Tu nombre cantarán En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Adoremos a Jesús Sacramentado No pongáis los ojos En nadie más En nadie más Que en Él No pongáis los ojos En nadie más Que en Él No pongáis los ojos En nadie más No pongáis los ojos En nadie más No pongáis los ojos En nadie más Que en Él Gracias Jesús Por ponernos a José Como un ejemplo Ayúdanos a vivir De ti y para ti Como Él vivió durante toda su vida A que en las buenas y en las malas En las adversidades Y en las alegrías Seas tú el centro Como lo fuiste Jesús En la vida de tu Padre adoptivo Toda su atención Todo su centro Eras tú Ayúdanos a ser justos Y cumplidores de tu voluntad Como lo fue Él Y sobre todo Jesús Ayúdanos como José A entender tu misterio Y especialmente A tenerte a ti Como el centro De nuestra vida De nuestras atenciones Y de nuestra fe Que nada ni nadie Se interponga Entre nosotros Y tú Jesús Y que al final De nuestra vida Nos concedas La gracia De una buena muerte Como la tuvo José Junto a ti Y María Que toda nuestra vida Sea Cumplir tu santa voluntad Amén Pues tan solo Él Te puede sostener Pues tan solo Él Te puede sostener No pongáis los ojos En nadie más No pongáis los ojos En nadie más No pongáis los ojos En nadie más Que en Él No pongáis los ojos Gracias por ver el video.